A partir de este sábado 9 y hasta el 24 de marzo, se mantendrá cerrado el paso del tránsito sobre el puente tipo Bailey ubicado en la comunidad de El Hoyón, aquí en Pérez Celedón, en la ruta 243 que comunica San Isidro del General con Dominical. El cierre permitirá trabajar en las aproximaciones del puente, con la colocación de la base para la nueva losa, lo cual le requiere la utilización de todo el espacio disponible. El acceso al área del proyecto estará restringido solo para el ingreso de los vecinos de la zona y emergencias, por lo que se recomienda a los vehículos pesados y articulados utilizar la ruta 34 por Palmar Norte. A los vehículos livianos se les comunica despiarse a la altura de La Palma en dirección hacia las comunidades de Villanueva o El Rosario para encontrar rutas alternas, que serían en el sentido dominical Pérez Celedón, desvío a la altura de La Palma, La Palma, Villanueva, Pedregoso, San Isidro del General o La Palma, El Rosario, Aeropuerto, San Isidro del General. Y en el sentido Pérez Celedón-Dominical estarían las desviaciones 8 de diciembre, Pedregoso, Villanueva, La Palma, Dominical o también El Hoyón, Aeropuerto, El Rosario, La Palma, Dominical. Este nuevo puente tiene un valor de 643 millones de colones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!